Música Ese amor de los dos es locura que trae Es un sueño de paz bonito por demás Y cuando nos besamos al amar olvidamos La vida de afuera Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí coincidencia total Despóncavo y complejo, así es nuestro amor Y si estás junto a ti Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos Cada día yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras primero fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me venía Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Me uno fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel ¿Cómo dice? Mira mi cuerpo Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Dice Dice No se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo, eh De humo, fuego, amor De humo, fuego, amor Y de papel Mira mi cuerpo Como se quema Mira mis lágrimas Como no cesan por ti MENSA Como no cesan por ti De humo, fuego, amor Aquell de gania Produced De humo, fuego, amor Gracias.